Cómo fue que un mundo tú me hiciste ver Hoy soy libre por primera vez Y es gracias a ti Es por igual El miedo ya no existe más Un choque me exigió actuar Y ya decidí Dime si Hoy aquí Te mostraré Que esto nada podrá romperlo Tú y yo Más que dos Me enfrentaré A lo que no podrá vencer Gracias por Provocar Que sea libre y logre confiar No hay temor De fallar Porque tengo a alguien más Corazón Y razón Soy más fuerte Corazón Y razón Y razón Soy más fuerte Soy más fuerte En su mirar En su mirar Me hundí Ahora no sé Qué hacer No puedo ver Tanza tras tu antifaz Eso que no Logre Disimular Lo Lo siento Mi amor Tienes dueño Tienes dueño No puedo continuar No sigas No sigas ya Por favor No puede ser Mejor Escucha Escucha el corazón Te amo En verdad Perdóname Por favor Más Mis Más Gracias.